Vamos, top 1, última victoria, misión conseguida, siiii, misión conseguida, la única misión que nos daban mil puntos Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, este vídeo lo estoy grabando antes de que llegue la actualización Así que espero que en el vídeo del viernes ya podemos jugar con el nuevo modo de juego, así que dicho esto, empezamos Como ya sabéis en el vídeo anterior desbloqueé a Raph comprando el Brawl Pass, así que aquí lo tenemos Hoy lo que vamos a hacer es completar la misión especial de Raph, la única misión en la que dan mil fichas Hay que ganar 15 batallas con Raph, así que lo que primero voy a hacer es mejorarlo, lo que se pueda, no sé cuánto vamos a poder No creo que podamos basearlo, seguimos, seguimos, lo mejoramos, hasta aquí, vale, se ha quedado al nivel 7 Perfecto, no pasa nada, seguramente ganemos las 15 batallas con Raph al nivel 7 Pues vamos a empezar a jugar, aquí, ¿qué tengo? ¿qué tengo aquí? Una cajita, a ver si sale algo Oh, no ha salido nada, bueno, vamos a empezar a jugar con Raph, 15 batallas, 15 Vamos a probarlo en Ballon Brawl, venga Nunca he jugado con Raph, a ver qué tal me parece, yo creo que me va a gustar mucho Cuando juego contra él, que me sale en el otro equipo o en mi mismo equipo, me gusta un montón A ver qué tal aquí Me han reventado en un segundo Tengo que cogerle el manejo a Raph No pasa nada Me encanta que reboten los disparos, me encanta que... ¡Uh! ¡Golazo de mi equipo! ¡Vamos! Esta se gana seguro, va a ser la primera victoria completando la misión Ahí están, vamos Me mató Cole, me mató Cole y yo lo maté a él Morimos a la vez A ver si marcan, no sé qué está pasando ahí arriba ¡Quiero llegar! ¡Quiero llegar! ¡Quiero llegar arriba! Venga Rico, que podemos Podemos ganar Venga, voy a tirar la super por aquí, a ver qué hace ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Me ha encantado! ¡Venga Rico! ¡Vamos! Rico está ahí parado, no sé qué le ha pasado No pasa nada, venga ¡No! ¡Otra vez he muerto! ¿Por qué? Tengo que pillarle el manejo a Raph Pero me gustan mucho sus disparos, ¿vale? Dispara súper rápido los tres básicos En la actualización ya han dicho que esto lo van a cambiar ¡Golazo! ¡Vamos! Primera victoria Vamos a ver aquí la misión completa Muy bien, la primera de todas Seguimos ¿Quieres jugar Rico? Bueno, venga, vamos a jugar con Rico Aunque al final se ha quedado un poco AFK Pero bueno A ver qué tal Vamos a ello A ver qué pasa ahora Bueno, que estaba diciendo Que... Ahora en la próxima actualización va a disparar más lento, ¿vale? No van a ser los tres básicos tan rápidos Ahí está ¡Ah! ¡Me lo ha quitado! Venga Rico, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Bolazo! ¡Vamos! Otra victoria seguro Vamos muy bien ¡Venga! Rico me ha quitado mi potenciador antes A ver si puedo echar otro y lo cojo yo Porque lo quiero para mí ¡Ah! ¡Corre! ¡Subir! ¡Subir! ¡Vamos! ¡Hay que marcar otro golazo! ¡Corre Rico! ¡El osito! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Segunda victoria! A este paso llegamos a la cinta súper rápido ¿Eh? Chicos, he hecho un corte, ¿vale? Porque son demasiadas partidas y no quiero que el vídeo se haga demasiado largo Sigo jugando Ballon Brawl y con Rico, ¿eh? Sigo con el mismo Rico con el que hemos empezado Vamos a ver esta partida, ¿qué tal? Creo que es la victoria número 8, ¿vale? Vamos súper rápido La verdad que me está gustando mucho Raph, ¿eh? Me está gustando La pena es que voy a jugar con él así dos días Porque ya lo van a nerfear ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Rico, amigo! ¡Sube! ¡Ah! Me mataron ¡Olé! Ha matado a poco mi potenciadora esa ¡Qué chulo! Venga, a ver si marcamos Ahora me voy a salir porque quiero también probar la otra skin La otra skin de Raph Que está muy chula Y pondré algún otro modo de juego, a ver ¡Muero! No quiero morir Venga, chicos Que hay que ganar ¡Vamos! Subimos Hay que ganar No hemos perdido ninguna todavía Así que esta hay que ganarla también Dios ¡Qué chulo está! Lo rápido que dispara ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf, Shelly! Shelly da miedito, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Uy, me la quito poco Pero golazo ¡Vamos! Venga, vamos a por otra Vamos a por otra victoria Buah, está chulísimo Tenía ya un montón de ganas de probarlo Bueno, ya visteis que hasta lo desbloqueé sin querer Estuvo súper gracioso, ¿eh? Tengo que recuperar vida Es que poco A ver más Voy a probar un atrapajema Que me gusta mucho Atrapajema Vamos a por la victoria Número 9 Con Raz A ver qué tal Vamos Me ha tocado con Low Con Low Y con un Stu Con Stu Todavía no he jugado Tampoco Se me van a acumular Los Brawlers Porque ahora encima Sale la actualización Con los otros dos nuevos Sé que Que Pingu está por ahí Sé que está por ahí Ya sé que no se llama Pingu Pero yo le llamo Esta gemita Para mí Cómo molesta Mr. P ¿Eh? Y va llevando también ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Toda la gema por ahí tirada Hay que recogerla Venga a ver Si tiro mi potencia dura ¡Vamos! Low ¡Vamos! ¡Cógelo todo! ¡Ah! Que tenía Este mía Stu de atrás No me he dado ni cuenta ¡Madre mía! Venga Muy bien Low tiene la gemita No mueras Low Por favor No mueras Te veo sin vida Madre mía Stu me hace muchísimo daño Madre mía Qué lucha tenemos aquí ¿Eh? Venga Aquí tenemos Un Stu Nosotros A ver si es mejor que el otro Dejad la gema ahí No pasa nada Dejadla ahí No pueden venir a por ella Madre mía Corre Cógelo todo Corre Stu contra Stu Vamos Sí, sí, sí Aquí tenemos Todas las gemas nosotros Vamos Todas las gemas Madre mía Qué lucha Morimos Las cogemos Las soltamos Las cogemos Las soltamos Tengo miedo Tengo miedo De que De que muera nuestro Low Las tienes en todas Escóndete Low Escóndete Y a tirarles por aquí esto Vale Están muertísimos todos Un segundo ¡Victoria! Otra victoria Esta es la número 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 Nueve Nueve victorias ya Chicos, he hecho otro corte Y encima se me ha ido la luz Bueno, voy a jugar Supervivencia Duo ¿Vale? Vamos a ver cómo llevamos la misión Vamos a por la victoria Número 13 Recordad que son 15 Voy a Supervivencia Duo El mapa ya lo he visto Está guay A ver con quién me toca Con un Stu Vale, ni tan mal Venga, voy a ir para allá Porque he visto Tres cajas juntas A ver A ver Stu se ha ido Me ha dejado abandonada Pero bueno Yo me vengo aquí a por las cajas Espero que no venga todo el mundo Una Selly Uh, cuidadito, eh Cuidadito con Selly Stu, vente conmigo Vente conmigo Que Selly nos quita las cajas Madre mía, Selly Madre mía, Selly Madre mía, Selly Me dio lagazos Pero Selly murió Venga ¿Quién hay por aquí? Cuidado, Stu Cuidado Vamos a hacer la táctica pinta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que no lo veo Creo que ya se fue Madre mía Me ha salido un raf Y me ha reventado Estaba ahí súper bien escondido Pero mira Mi compañero Se ha vengado ¿Vale? En cinco segundos salgo Madre mía, Amber Uf Madre mía Lo que ha faltado Para que mate a mi compi Hay que tener cuidado, eh Hay que tener cuidado ¿Quién hay por aquí? Un Un Jolín, no me acuerdo el nombre Vamos Madre mía Está súper potenciado Y creo que está ahí El El que es como yo Que me mató antes Venga Nosotros tenemos un 6 Y él no tiene nada Pero va a coger Otro potenciador Le voy a tirar esto A ver si le dieron No Hemos hecho los dos lo mismo ¡Vamos! Puesto número 1 Victoria número 13 Muy bien A ver si quiere jugar otra vez Estú conmigo En supervivencia Dúo Le voy a dar A volver a jugar Sí, sí quiere Venga, pues vamos Vamos a quedar otra vez En el puesto 1, eh Estuvimos ahí En un momento que Que casi perdíamos, eh ¿Por qué? ¿Por qué no me va bien el internet? Vamos Ya tenemos un potenciador Aquí hay más cajas Venga Venga Tú Vete a por esas Que son dos No deberíamos de gastar Todos los básicos Porque si nos viene alguien Mal Por ahí viene Byron Por aquí abajo He visto un Stub Tengo miedo, eh Tengo miedo ¡Vamos! Equipo eliminado Equipo eliminado Por aquí estaba Byron Míralo, míralo Encima viene superpotenciado Los pingüinillos Ahí hay otro Byron Pero cuántos Byron En este mapa ¿Qué pasa? Me veo un poco encerrada Y tengo a mi compi muy lejos A ver Voy a pasar por aquí Antes de que De que esto no me deje pasar Aquí hay alguien ¡Vamos! Otro equipo eliminado Me está dando un montón de lagazos ¿Por qué? Madre mía, Byron Madre mía Madre mía Que me ha matado Byron Con un toque ¡Vamos! Mi compañero Stub Se ha vuelto a vengar De mi muerte A ver si aguanta Por favor Cuatro segundos Tres Somos ya Top uno Tenemos que ser ya Dos Uno Les voy a tirar esto Por aquí Por ahí muere uno Y aquí está Raf ¡Vamos! Cojo mi potenciadora Raf, venga No te escondas ¡Vamos! Se está escondiendo Súper bien Y estará esperando A que salga su compi A ver si hago Que reboten Y le den Yo me voy a potenciar Aquí A tope ¡No! Bueno, pues todo No está mal Cuenta como victoria también Al final nos ganaron ¡Uf! Nos queda una ¿La echamos en supervivencia? Si tú quieres La echamos en supervivencia A ver si quiere jugar ¿No le da? Venga, dale ¡Bien! ¡Vamos! Ahora sí que sí Hay que quedar Puesto número uno ¿Eh? Vamos a ver ¿Qué pasa? Mira, ni tan mal ¿Eh? Tres cajas Me va muy mal El internet No sé qué está pasando Ya no sé Ni dónde está esto Vamos a buscarlo ¡Estú! ¿Dónde estás? Otra caja Para mí No habrá nadie aquí ¿No? No, parece que no Y aquí No, parece que no Yo voy a coger esto Uy, uy, uy Mejor no Mejor no Voy a coger mi potenciador Que al final Me lo van a quitar ¿Dónde está mi compi? ¿Dónde? Vamos Ahí murió un estú Aquí había gente ¿Eh? ¿Dónde están? ¡Low! ¡Uf! ¡Piper! Pobre Piper Pobre Piper Pobre Piper No le doy a Piper Me está esquivando Súper bien No quiero que me den Mi compañero Hoy estamos jugando Por libre En esta partida ¿Eh? Estamos jugando Por libre No sé dónde están Y él sabe dónde estoy yo Cada uno Está haciendo lo suyo ¡Vamos! Pobre coles Vino por mí Y murió Sigo sin saber dónde ¡Ojo! Que soy un 12 ¿Eh? Pero sigo sin saber Dónde estás tú Y mi compi Aquí hay un estú Pero tú Tú no eres el estú Que quiero encontrar Aquí está mi compi ¡Vamos! ¡Qué bueno es! ¡Ah! Ya no puedo coger esto A ver si lo coge Vamos ahí La táctica pinza Venga tú Madre mía Somos un 17 Esto hay que quedar top 1 Sí o sí Sí o sí Sí o sí ¡Jolín! La Piper seguía ahí ¡Vamos! Top 1 Última victoria Misión conseguida ¡Sí! Misión conseguida La única misión Que nos daban Mil puntos Bueno Como veis Tengo un montón de misiones Porque bloqueé el Brawl Pass Y tengo muchísimas misiones Ahora me quedaré Haciendo unas cuantas Y chicos Nos vemos el viernes Espero que con la próxima actualización ¿Vale? Tengo muchas ganas de probar El nuevo modo de juego Adiós